en Shabbat, Baruch Hashem, tienes que estar bien consciente cuando dances, si te tienes que gozar y tienes que sonreír y tienes que aplaudir y tienes que alabarle con todo tu corazón, pero recordamos la creación y recordamos lo que está por venir. Ahora, un jubileo, el término de un jubileo siempre concuerda con un Yom Kippur, lo acabamos de leer en Levítico 25. El fin de un jubileo siempre concuerda con un Yom Kippur, lo acabamos de leer en qué libro? Levítico capítulo 25. Ahora, el último jubileo fue en 1967, 1967 fue el último jubileo y vamos a recordar qué ocurrió en 1967, la guerra de Yom Kippur. ¿Y cuántos días duró la guerra? Seis días. Ahora vamos a entrar a profundidades, hemos aprendido de los Moreh, hemos aprendido del hermano mayor que es Judá. Son muy sabios ellos, mucho muy sabios. También hay muchos mesiánicos, mucho muy sabios. Más lo que te dé a ti y a mí el Rojacodesh, aleluya. Ahora, nos está diciendo Yahweh algo, nos está avisando algo Yahweh con que la guerra haya durado seis días. ¿Por qué no duró cuatro? ¿Por qué no tres? ¿Por qué no uno? ¿Por qué seis días? Te voy a explicar por qué. Dice la Biblia en Levítico, ya lo leímos, que no en Yom Kippur, la tierra vuelve a sus dueños. Y eso fue lo que ocurrió en Yom Kippur en 1967. Recuperaron Jerusalén. Te gozas, te gozas. La tierra volvió a sus originales dueños. Viene el otro jubileo. La tierra será completamente de sus dueños. Porque viene Yahshua. Aleluya. Aleluya. Ahora, lógico, claro que sí nos está avisando algo, porque vuelvo a repetir, la tierra volvió a sus legítimos dueños. Ahora, vamos de ese jubileo de 1967 al jubileo anterior, 50 años atrás, 1917. Se termina en esa época el gobierno islámico otomano. Otra libertad para el pueblo de Israel. Otra libertad para el pueblo de Israel. En 1917 fue otro jubileo, sería el penúltimo, fue el penúltimo, y se terminó el gobierno islámico otomano. También terminó la primera guerra mundial. Y algo muy importante aquí, si gustan, anótelo, fue la declaración de Balfour, de Inglaterra se le daría, entonces Inglaterra le daría el derecho de poseer su propia tierra a Israel en Yom Kippur. Tal vez, hermano, que eres nuevecito o nuevecita en esta quejila, no le entiendes. Dices, ¿de qué está hablando el hermano? ¿Cómo, cómo, cómo? No le entiendo nada. Le vas a entender. Se está grabando el tema. Le vas a entender. Los hermanos ancianos muy atentos, todos los ministerios de los ministerios muy atentos para que puedan ayudarme a ministrar a los nuevecitos, no sus hermanos. ¡Aleluya! Ahora, ¿fue otro Yom Kippur? Sí. En 1917, y se votó para que Israel fuera nación, no, solamente se declaró que iban a volver a su tierra, pero no se votó todavía. 1867, 50 años atrás. Vámonos más atrás. 50 años atrás. Otro jubileo. 1867. Viene la libertad de los judíos de Austria y de Hungría. Entonces fue otra liberación. Otra liberación. Ahora pon mucha atención a lo que voy a ministrar. ¿Cuándo termina el próximo jubileo? En el año 2017. Termina el último. Ya no hay otro jubileo. Ya no hay más oportunidad. Se están acabando los seis días de la creación. Por así decirlo. Se están acabando los seis mil años, hermano. Y para el calendario hebreo, el 2017 será el año 5777. Y no tiene nada que ver esto con cábala y numerología. No tiene nada que ver esto. El año 2017 será el año 5777. Y si tú te das cuenta, el número 7 es el número del Ojim. Y aquí se repite tres veces. Porque él es kadosh, 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 santo. Él es tres veces santo. Aleluya. Ahora, actualmente muchos judíos ortodoxos, es decir, que no creen en Yahshua como Mashiach, ya están proclamando que el Mesías vendrá en el año 2017. Pero tú sabes que el pueblo va a ser engañado y que viene un falso Mesías, un anti-Mashiach, siete años antes. Entonces se nos está acabando el tiempo. Ya no hay mucho tiempo. Mi alma te alaba ya, güey. ¿Qué te quiero dar a entender con todo esto? Que estamos a las puertas. Que no hay que vacilar. Que no hay que pecar. Que no hay que adulterar. Que no hay que fornicar. Que no hay que ser chismoso. Que no hay que ser... Nada. Santidad total. Porque el eterno ya viene. Y muchos no lo creen. Tú sí lo crees. Ahora, anoten este número. 2017 menos 70, o sea, menos 70 años. 2017 menos 70 te da 1947. Anoten este número porque es muy importante. Dice la Biblia que el que le falte la sabiduría, pídasela al Adón. Y dice en Hisgalo en Apocalipsis, esto es para el que tiene sabiduría. Entonces la sabiduría está, digamos, a merced de que le pidamos al Eterno que nos dé sabiduría él nos da sabiduría. Entonces 2017, réstale 70 años, te da 1947. ¿Qué sucedió en 1947? ¿Por qué 70 años? ¿Por qué 70 años? ¿Te acuerdas de las 70 semanas de Daniel? Ahorita vamos para allá. ¿Por qué 70? El 7 es el número de los jim. El 29 de noviembre de 1947, las naciones votaron para que Israel fuera nación. Mi alma te alaba Yahweh. Ahora vamos a Mateo 24 y vas a ver que estamos ya muy cerca de la venida de Yahshua Hamashiach. Por eso en esta quejila vamos a acelerar la administración de la palabra. Vamos a enviar más paquets a todo el mundo. Mi alma te alaba Yahshua Hamashiach. Seguiremos aún mejor de lo que vamos. Nos enamoraremos más de Yahshua Hamashiach. No faltaremos a un solo Shabbat. Si te de una muela, tómate una prodolina y ven al Shabbat. Ora primero y se irá el dolor. ¡Aleluya! Y hay veces que sí faltamos por causas de fuerza mayor, pero el Eterno sabe lo que hace. En Mateo 24, verso 32, dice, de la higuera, la higuera es Israel, aprende la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Yahshua Hamashiach, lógico, no estaba hablando de la generación de él con sus discípulos, sino de la generación que viera reverdecer a Israel. Y esa generación eres tú, somos tú y somos yo. Baruch Hashem. ¡Aleluya! Ahora, no pasará de esta generación. La higuera empezó a brotar y está reverdeciendo fuertemente Israel. Yo apenas leía en la historia de la medicina, me quedé impactado que la gran mayoría de los descubrimientos médicos han sido de judíos. Ahorita está otra vez en resurgimiento la tuberculosis. En 1980, yo veía muchos casos, muchísimos casos de tuberculosis. De aquí mismo de Tehuacá hay muchos pueblos de alrededor. La gente llegaba, perdóname, con hemoptisis, vomitando sangre. Después de que administrábamos streptomicina, que fue descubierta por un judío, Weisman. En ellos está la sabiduría, en ellos está el Ruach Hakodesh, aunque no creen en Yahshua. Es el pueblo bendito.